Por su forma de manejar, los conductores poblanos ponen a Puebla como la peor ciudad en donde estos carecen de cultura vial, según un estudio de satisfacción de los conductores a nivel global realizado por WISE, una aplicación que se utiliza en celulares. En el estudio dado a conocer, fueron medidas 7 de las ciudades más pobladas del país, entre las que destacan la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Querétaro, Toluca y Puebla. En el ranking se establece que Puebla obtuvo una calificación de 4.33%, le sigue la capital del país con 4.81% y Guadalajara con 4.93%. En contraste, Querétaro es la mejor evaluada con 5.53 puntos. En el estudio se dan a conocer además mediciones internacionales y de esta manera se sabe que México es uno de los peores países para ser conductores y es que a nivel global México también se coloca en el lugar número 21 de 38 países tomado en cuenta en el índice mencionado, mientras que a nivel Latinoamérica es el cuarto mejor país para manejar, solo por debajo de Puerto Rico, Argentina y Brasil. Pero se hace especial mención en Puebla como la peor ciudad para manejar en el país, ya que apenas alcanzó una calificación de 4.33% y esto tiene que ver con el tráfico y la forma de manejar de los poblanos. En contraste, la ciudad mejor calificada es Cuernavaca, Morelos con 5.75 unidades, mientras que Querétaro se ubica como la segunda mejor del país al conseguir 5.53 puntos. Gracias.